Vamos a dividir un segmento de 9 centímetros en partes proporcionales a 2 y 4, todo esto usando el teorema de Tales. En la parte final haremos el cálculo analítico de este reparto proporcional. Primero, para poder hacerlo usando el teorema de Tales, tengo que dibujar el segmento. Dibujo un segmento de la medida que me digan. Si no me dicen la medida, ya sabéis que con el segmento tomado con el compás lo puedo trasladar donde quiera. En este caso es más sencillo porque con una regla graduada podemos dibujar nuestro segmento de 9 centímetros. Ya sabéis que hay que marcar el inicio y el final del segmento. Aquí, para que quede bien claro. Segundo paso. El segundo paso consiste en trazar una semi-recta desde uno de los extremos. En el otro vídeo lo he hecho desde el inicial, pues ahora vamos a hacerlo desde aquí. Da exactamente lo mismo. La historia es trazar una semi-recta. Siguiente apartado. El siguiente nos dice que hay que trazar unos cuantos trocitos iguales. En este caso, como tengo 2 y 4, pues voy a trazar 6 trozos iguales. ¿Cómo? Con un compás. Tomo el compás, una medida arbitraria, y con esa medida arbitraria, desde el extremo vamos a hacer 6 trocitos iguales. Vais marcando desde el extremo 6 trozos que sean iguales. Mecháis, trazáis, y así sucesivamente. 4, 5 y 6. Justito me ha venido. Una vez que tengo los 6, pues os recuerdo que aquí teníamos el primero era de 2, pues voy a marcar los 2 segmentos grandes, que sería el de 2 unidades, y el otro de 4 unidades. No tiene por qué ser la medida esta, 1, ni 2, la medida arbitraria, la que queráis. Siguiente paso. Unimos el último extremo, unir el último extremo con el extremo de nuestro segmento. Los cogemos, y con el extremo de nuestro segmento, y el extremo que hemos trazado ahí, los unimos mediante una recta. Ya sabéis que aquí había más rectas, que son infinitas. Y después, el quinto paso correspondería con trazar una paralela a esta recta, pero pasando por el otro punto. ¿Qué otro punto? El punto que ha quedado aquí resaltado del segmento 2 unidades. Y ahí se nos han formado, pues, dos segmentos. Vamos a llamarle x e y, y aquí escribo trazar paralelas a la recta esta que hemos hecho anteriormente. Cálculo analítico. Si yo quiero repartir 9 en partes proporcionales a 2 y 4, lo que hacíamos era dividir el total entre la suma de las dos cantidades. Aquí me queda 9 entre 6, 1,5. Y después, esa constante la multiplicaba por 2, y también la multiplicaba por 4. De manera que el reparto sería 2 por 1,5, 3 centímetros, y 4 por 1,5, que sería 6 centímetros. Si estas medidas han salido 3 centímetros para el de 2 y 6 para el de 4, es que lo hemos dibujado muy bien. Si te ha gustado, pulgar arriba y si no, comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!